bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 qué ganas tenía de decir esto que voy a decir a continuación bienvenidos al DLC 16 por fin se lanza el DLC 16 de Dragon Ball Xenoverse 2 como estáis viendo aquí el Hero Wojistic Pack 2 que es este DLC de aquí que pinta ser espectacular que trae a nuevos personajes de Dragon Ball Xenoverse 2 y que trae nuevas cositas que os voy a explicar más adelante voy a grabar bastantes cosas de Dragon Ball Xenoverse 2 se vuelven vídeos a tope de Dragon Ball Xenoverse 2 pero ahora en esta introducción de este DLC 16 que ya lo tenéis disponible en la tienda que ya habréis jugado tenéis un poquito de historia que vamos a subir en el canal por supuesto después haremos un vídeo tenéis un poquito de historia tenéis un evento que también explicaré para qué es pero lo más importante gente creo que lo más importante está lo más importante está aquí no lo más importante está aquí y os lo vamos a enseñar a todos en el canal chicos tres personajes nuevos tenemos a piccolo naranja es increíble me voy a quitar la webcam quiero hacer una pequeña review de esos personajes y haré vídeos probándolos es espectacular miradlo al piccolo habilidades super onda furiosa puño feroz destrucción diabólica carga máxima onda de poder máximo explosión apocalíptica y rayo de hace especial este piccolo es increíble como estáis viendo es espectacular tenerlo aquí tenemos un nuevo mapa tenemos a Gohan en modo bestia miradlo porque es que este personaje muchos me preguntáis cuál es mi personaje preferido es Goku ultra instinto dominado pero después yo creo que es Gohan bestia bueno vendaval demoníaco rayo demoníaco golpe de estello demoníaco carga definitiva mabacusenco inverso cañón de hace especial bestia y torbellino maligno y luego tenemos a piccolo despertado del poder vale con ojos malignos cañón de hace especial choque de meteoros explosión maligna granada ligera y golpe de vuelo maligno gente tenemos que probar estos personajes hay varias cosas que os voy a enseñar en este dlc también tenéis un nuevo mapa como estáis viendo ejército de la red ribbon patio ya con esto completamos todos los mapas de dragon ball xenoverse 2 vamos a mirar este pedazo de personaje y después tenemos cuatro misiones secundarias que las vamos a repasar porque también quiero enseñaros el tema de las misiones secundarias como mola y como parece en Gohan en modo bestia vamos un momento a quitar a ocultar esto porque me da igual mirad el aura y el poder es espectacular voy a ver el move set vale el mapa es increíble mirad cómo se pone Gohan bestia el mapa es espectacular es muy me gusta el mapa ya lo habíamos visto en un evento especial pero el mapa me encanta el mapa me encanta tenemos a piccolo naranja tema de bueno de alturas está bien el tema de alturas lo han respetado vamos a ver el move set de este Gohan es rapidito es rapidito vamos a combinarlo un poquito vamos a combinarlo un poquito es rapidito me gusta me gusta porque es rapidito eh gente es rapidito me sale todo el rato lo mismo momento ahora bueno un move set bastante bastante bueno tenemos la carga definitiva que estaba bien para Gohan estaba bien para Gohan la carga definitiva tenemos el límite superado defensa sube ataque superalmas sube vale luego tenemos el golpe de estrellado demoníaco que supongo eso será por si me atacan ah no tienes que espamear ahora tienes que espamear es un combo a ver pues una de las puertas lol pues está muy bien esta habilidad eh rayo rayo demoníaco vale que esto es para pues te estás peleando y dices hostia y te tiras para atrás y tira como hola como mola no vendaval demoníaco son habilidades de spam más que nada o sea de espamear los botones se pueden combinar eh mira que combinación he hecho bueno eh para evasiva torbellino maligno masankubenso masankusenco inverso que supongo que tendrá que pegar el compañero y bueno la habilidad especial el cañón de haz especial bestia buah como en la película eh hola lo que lo ha quitado eh hola lo que lo ha quitado lo que pasa que es una habilidad que en pvp nos va a valer porque todo este tiempo que se pierde te rompen la resistencia se puede mantener se puede mantener se puede mantener tener y te cambia la la oye han metido han metido cosas de habilidades que están bastante bien eh gohan a gohan le doy un 10 por supuesto le doy un 10 en este dlc porque me parece increíble vamos a ver el combo también un poquito de estos picolos y os enseñaré la misión las misiones secundarias en esta bienvenida del c16 va a empezar a haber un montón de vídeos y que recomiendo que actives la campanita la deis al botón de like os suscribáis al canal porque ahora se vienen ahora si un montón de vídeos marca regresado vamos a ver el combo pues es bastante rápido este picolo eh es bastante rápido la sensación es que es me sorprende me sorprende que sea tan rápido eh pensaba que iba a ser más lento al ser tan grande pero bueno tenemos carga máxima el aura mola un montón tenemos la habilidad del límite que nos da ataque y recuperación automática de ki tenemos muy poco ki eh destrucción diabólica si te pilla vale tenemos puño feroz hola hola lo puedo cargar hola que puñetazo pero si los vale pero si no le pego le pego flojito vale 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 luego tenemos super onda furiosa bueno está bien es rápida es rápida luego tenemos onda de poder máximo aquí no han escatimado esta habilidad estaba para como evasiva cañón de hace especial esta habilidad yo la tengo la verdad es que la tengo y luego tenemos la explosión apocalíptica madre mía esta habilidad mola esta habilidad mola bueno este es un poquito el piccolo que tenemos orange que está muy bien y ahora nos vamos a ir a la selección de personajes y vamos a probar este último piccolo a ver que tal le voy a meter un gamma podremos recrear algunas batallas en dragon ball sin over 2 porque me gustaría recrearlas estaría bastante bien vamos a ver este gamma a ver que tal vale preparado vale vamos a ver el moveset uh este es más rápido que el orange pero que ha pasado con los personajes veloces aquí uff me gusta más este que el orange carga máxima choque de meteoros aquí bueno esta habilidad han dicho bueno vamos a ponerla que cañones de especial vale ojos malignos bueno no está mal y luego tenemos granada ligera la puedo guardar vale puedo aguantar vale luego tenemos explosión maligna granada ligera me ha parecido una habilidad normal me ha parecido una habilidad normal pero bueno oye muy bien estos personajes del DLC me gustan normalmente suele haber algún DLC en los que los personajes no me suelen gustar mucho o algo raro pasa pero aquí he de decir que me han gustado he de decir que me han gustado o sea si señor si señor bien combates offline ahora faltaría ir a las misiones secundarias vale faltaría ir a las misiones secundarias porque tenemos cuatro nuevas misiones secundarias luces cámaras superhéroes aquí podemos ganar la capucha del Dr. Hero algunas superarmas diseño puño feroz y destrucción diabólica luego tenemos aquí pan en peligro vale aquí podemos ganar rayo demoníaco el casco del ejército ribon algunos diseños golpe de estallo demoníaco vendamal demoníaco luego tenemos esta misión que pinta ser equipito versus equipazo de Dragon Ball Super Super Hero aquí podemos conseguir el traje del Sorlador 94 la red ribon explosión apocalíptica y soy un yo renovado y algunos diseños y luego tenemos esta misión que supongo que será Yamcha hombre y mito será una misión difícil de cojones y aquí tenemos la habilidad cañón de hace especial bestia que es espectacular y que la voy a ver la voy a intentar conseguir en el canal con vosotros haremos las misiones secundarias también la peluca de Son One en modo bestia y el traje del Dr. Hidou todo lo demás lo conseguiremos en eventos y en algunas cositas que os van a encantar chicos este es el DLC número 16 de Dragon Ball Xenoverse 2 quedan muchas cosas por anunciar muchas cosas por enseñar espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros activar la campanita por supuesto si no la tenéis activada y Saiyans nos vemos en un nuevo vídeo como siempre muchas gracias y hasta la próxima Saiyans chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan de un canal de un canal y suscríbete Gracias por ver el video.